La monte ejecutada para que venga Este tremendo ejemplar llamado Huiscas El toro torcido cuando se ponga a modo Echale un piquetito a mi compa Hugo Para ver si endereza cadera Ahora si Abrientelo Abrientelo Ahora si, vamos a ver Niño de oro Ahí es Aino Aprovechelo Ya no lo dejes correr Viene la primera de la noche El toro no cabe Va a ser difícil Viene el ladito Abra sin niño de oro Viene la primera de la noche Vámonos ¡Acuánto! ¡Aquí ala del infierno! ¡Aquí ala del arco! ¡Aquí ala del arco! ¡Voló, voló, voló! ¡Se llamó Huiscas! ¡Viva, se 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 llamó Huiscas!